La policía de Veracruz dio a conocer el caso de Mario, quien fue víctima del crimen organizado, pero lo que alarmó a los agentes fue que ni su expareja ni su madre reclaman los restos de la víctima. Los uniformados encargados del caso mencionaron que un grupo armado ingresó a un restaurante y abandonó la cabeza de Mario sobre una de las mesas en señal de advertencia, un hecho que dejó a los presentes con la boca abierta. La policía de Veracruz identificó a la víctima como Mario Alberto Montalvo, oriundo del municipio de Gutiérrez Zamora, que trabajaba en la entidad como taxista. Al proceder con la investigación fue el 15 de enero cuando los elementos de Tecolutla encontraron un cuerpo calcinado sin cabeza, por lo que se intuyó que se trataba de Mario. Los vecinos aseguraron que Mario residía en una casa construida a base de lonas, palos y cartón, generando la molestia de los demás habitantes debido a que el hombre consumía mucha marihuana. La policía encontró a su ex de nombre Dolores Olarte, quien se limitó a decir que abandonó a Mario por su terrible adicción a las drogas, por lo que se negó a reconocer el cuerpo y mucho menos ir a su funeral. La madre de Mario puntualizó que cortó todo lazo con su hijo tras el conflicto que vivió con él por la herencia de una casa con la que el hombre se quería adueñar sin importar el costo. Ahora la incertidumbre reina entre los agentes quienes tendrán que enviar el cuerpo de Mario a la fosa común en caso de que nadie lo reclame. Fotografía Twitter con información de diario Egy Pantla, la opinión y letra arroja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.